Oh, 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 oh Esta noche que amanecemos cantándole Esta noche que amanecemos adorándole Esta noche que amanecemos cantándole Esta noche que amanecemos adorándole Sonríe que en esos la vida es fe Con él aunque estés muerto vivirás Echa afuera la tristeza y la pena Y adorale en espíritu y verdad Esta noche que amanecemos adorándole Sonríe que en Jesús la vida es fe Esta noche que amanecemos Él aunque estés muerto vivirás Esta noche que amanecemos adorándole Echa afuera la tristeza y la pena Esta noche que amanecemos adorándole En espíritu y verdad Yo siento una alegría Porque Cristo está en mi vida Canto de noche y de día Mi gente que a la cabería Hasta arriba, hasta arriba Toda mi gente con la mano hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba Adorándole con mucha alegría A la tristeza te levanta Adorándole, esta noche que amanecemos Adorándole, esta noche que amanecemos Cantándole, esta noche que amanecemos Adorándole Sonríe que en Jesús la vida es ella Con Él aunque estés muerto vivirás Echa afuera la tristeza y la pena Adorándole en espíritu y verdad Esta noche que amanecemos Adorándole, esta noche que amanecemos Él aunque estés muerto vivirás Echa afuera la tristeza y la pena Adorándole en espíritu y verdad Yo me siento victoriosa Mi alma serragosa Echa con Dios es otra cosa Vamos pa' la iglesia socio, no olvides su Biblia Que esta noche estamos en vigilia Venga Doña Juana y Doña Cecilia Es más, vengan todos con su familia Vamos juntarnos pa' hacerle a Satan un lío A la Bia Cristo socio, soy de lo mío Mira que bonito este culto te encendío Así son los barrios convertidos Que no me ofrezcan ni rock ni cerveza Que esa casa a mí no me interesa Va a ser feliz, yo solo quiero estar en la iglesia Canté encima de un Bia, acompañado de Vanessa Fuera la tristeza, se acabó mi llanto Soy feliz desde el día en que toques un manto Siento fuego por dentro que me quemas cuando canto Es el Espíritu y sal Esta noche que amanecemos Cantándole Esta noche que amanecemos Adorándole Esta noche que amanecemos Cantándole Esta noche que amanecemos Adorándole Echa fuera la tristeza y la pena Y adorándole El Espíritu y Verdad Esta noche que amanecemos